¡Ay, vamos a entrar en un laberinto! Y la mejor parte de esto es que es en nuestra casa. Producción nos ha construido el más grande laberinto que hemos visto. Les voy a dar un tour de laberinto. Por supuesto por afuera, porque no se los pudiera dar por dentro. Ese es el chiste de laberinto, no sé cómo voy a salir de él. ¡Wow! ¡Allá tiene como unos pasadizos! ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a poder salir de aquí? No, ni idea. Ya quiero entrar al laberinto, porque por ahí un pajarito me dijo que adentro hay muchas sorpresas. ¡Acompáñame! A partir de ahora tenemos el reto de llegar al final. Sigue, sigue, sigue tu camino. ¿Esto? ¡Ok! ¡Ok, ok, 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 ok! He encontrado la primer sorpresa de laberinto. ¡Ay, veo una fiesta! Veo como cosas de fiesta. ¡Wow! Yo sabía que si producción decía que este lugar estaba bien cool, está bien cool. Pero vengan, vengan. ¡Vean esta larga cabellera rosada! No se les voy a mover su cabello, que no les estorbe. Mamá, ¿ya viste esto de acá? ¿Qué es eso? No sé. Hay que sacarlos. ¡Ay, ya sé! Esta es la zona de fiesta. Es lo mismo que yo pensé, porque ve todo lo que hay aquí. Es de decoración de fiesta. A ver, hay que ponernos una de estas pelotas. Yo no puedo. Ok, yo voy. ¡Oh, no puede ser! ¡Está cute, está cute! Les voy a revelar algo. A mí me dan un poquito de asco las pelucas. ¿Qué? No sé por qué razón. No, no a qué ver. Yo las toco y siento... No, no, no. Es como de payaso, oye. O sea, de payaso. Bueno, yo me siento de payaso. Ocho entera. ¿Qué tal me veo? Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta. Creo que lo que hace falta es meterme el pelo. Yo me la voy a poner. Ah, sí, modo disco. Es momento de poner los gorros. Tú ponte este. Te va. Y yo el mío, morado, obviamente. Esta es la última etapa de la fiesta. No, Emilia, no es la última etapa. Porque allá arriba de tu cabeza hay collares y hay que usarlos. Oigan, no sé ustedes, pero esta se parecía estrella. Da like, da like si crees que ella se parece estrella. Yo digo que sí. No, yo digo que no. Sí. Va, voy por ellos. A ver. Estos y estos. Estos para ti. Y vean, familia Emilia Tubers, lo cool que están. Ya te dije, o sea, estas pelucas son disco. No manches, qué cosa tan bella. Esto me lo voy a llevar para usarlo todos los días. Es que con este pelo no me los puedo poner. Ahora sí, última parte. Ten cuidado de no apuntarnos a nosotras porque nos puede pasar lo mismo que a mi amiga Yuya, que se reventó al diente. ¿En serio? Sí. Ok, ahí va. Una, dos, tres. Ok, pero qué, o sea, esto fue demasiado rápido. Eso fue muy rápido. Sí. Vamos, avancemos. Me siento un ratón en su ratonera en este momento. Más bien un hámster. ¡Holi! Y a ver, ¿qué hay por acá? ¡Venga, venga! Esta es la sala del make-up. Una, dos, tres. ¡Guau! Lindos. ¿Qué maquillaje vas a querer? Obviamente quiero el morado, o sea, ve mi peluca. ¿Morado? Obvio. Ok. Que no piensen que te dieron un golpe. ¿Qué tal estoy quedando? No me veo. Guapa, guapa, guapísima. No sabía. Se me haría injusto que yo no lleve nada. Me voy a pintar los labios rojos por primera. No, naranja, naranja como tu peluca. Es rojo. Pero le voy a poner un toque de naranja. Es mucha tensión. Aparte de estarme pintando con rojo, no me estoy viendo. Yo siento que no es rojo, que es naranja. Pónganlo en los comentarios, estoy segura que es naranja. Me quedó el dedo morado. Pero para que combine con mis... Oye, ¿ya te diste cuenta que traes las uñas naranjas, traes esto naranja, todo naranja? O sea, ¿qué onda? Hagan un edit y inserten canción de los ochentas. Vamos al otro lado. Ay, criatura, ¿vienes conmigo? Sí, continúa. Vente, vente. Ok, este laberinto está muy grande y alto. Allá arriba están ustedes. Ay, no los veo. Para más, para, para aniquilar mosquitos. Están, están, están. Y vean, sigue hasta allá y... ¿Dónde están ustedes? ¡No veo! Pero bueno, se supone que ustedes... ¡Ah, están ahí! ¡Holi! Ok. Ay, aquí ya está muy oscuro. ¿Oscuro? Muy oscuro. Ok. Sigamos caminando. Miren, un tiro al blanco. ¿Dónde? ¡Ah, es cierto! Acá. Este pasillo es súper alto. Literalmente podemos pararnos... Bueno, yo no, porque traigo semigantes. Pero lo raro aquí es que luego vas acá y se pone ya súper cortito, así, bajito. Y tienes que arrastrarte. ¡Oh, my God! O sea, este laberinto afuera se ve grande, pero por dentro es más enorme. ¡Ve esto, mamá! ¿Qué? Aquí hay un área de terror. ¿Cómo crees? A ver, espera, espera, pasa. Pasa, pasa. Aquí me voy a ver. ¡Oh, my God! Y vaya que sí es de terror, ¿eh? ¿Qué hiciste? La araña. Espera, ¿sí le toco? La panza. Tócasela. Yo digo que hay que seguir porque esta es la zona más oscura del laberinto. Todo el laberinto. Totalmente. Y luego a mí me dan miedo las arañas. A ti no sé, pero a mí sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Guau! ¡Oh, my God! ¿Qué viste? Qué contraste, zona de creepy, zona happy. Totalmente, totalmente. Y aquí siento que sí respiro, pero continúo. Hay dos caminos, seguiremos. Amigos, hay dos caminos. Uno por allá, otro por acá, izquierda, derecha. Sí. ¿Por cuál nos vamos? Yo opino que nos vayamos por el de la derecha. O sea, sí. ¡Oh, my God! ¿Sigue? ¿Sigue? Sí, pero esto está súper cortito. Angostoso. O sea, vean el tamaño. O sea, aquí está mi mano, aquí está el techo. Imagínense nuestros cuerpos. O sea, estoy agachada con un misión imposible. ¡Uy, amo esta parte de acá! A ver, espera, antes de que la veas. ¡Ay! Espera, espera. Es que este gorro no me deja pasar. Ahí voy. Me voy a deslizar. ¡Qué belleza! Pásale, pues. Aquí es la zona de Navidad. Tenemos un mini finito que casi lo tira tu sombrero. Mi sombrero es que ya, me lo tengo que quitar. ¡Ni modo! Abandonalo. Galletas en plato de Navidad. El platito está hermoso, está bello. ¿Y si me los llevamos? Capaz que llega a la salida. Acá hay un mono de nieve. Dice, feliz Navidad. Eso, vean. Un hermoso. ¿Cómo se le fue? ¡Póntelo! Póntelo, póntelo. Ahí va. Me quité el gorro y ahora tengo una diadema. Sí. Está bien. Y acá hay una bota de duende. Ya listas para Navidad a probar una de las galletas. Yo también quiero. Una, dos. Oye, está buena. Les tengo una noticia y es que aquí no hay salida. No hay salida. Aquí no hay salida. Al frente. ¡Es una araña! Esto me da más miedo que el cuarto de terror, ¿eh? O sea, ¿qué clase de araña se hace? ¿Quién sabe? Es una... Patona. Bueno, con mayor razón tenemos que salir de aquí. No hay salida, pero ¿de regreso para allá? Para allá. De reversa, mami. De reversa, mami. Regresamos al cuarto de pelotas. Y qué sorpresa. Aquí me doy cuenta que Emilia despistaba a 3.000. No se dio cuenta que sí hay salida porque lo vi de acá. Pero sí hay salida. Lo sabía. O sea, algo me daba. Mi instinto me decía que había que irnos por la derecha. Ahora sí, vamos por la derecha. Por acá. ¡Ay! Se me está cayendo. Se me cayó la peluca. No, no. Continúa, continúa. Está muy complicado esto. Muy angosto. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? Está angosto. Y yo no sé si quepa por aquí. Y ya si no hay uso. La chalepa salida. Me voy a tener que así, averiguar como si fuera la alberca. Oye, pero aquí no hay salida, Emilia. Eh, mamá. Aquí hay un cúter. ¿Por qué será? Yo creo que tenemos que romper esa pared y salir. Oye, eso se me hace buena idea, ¿eh? Pues veamos. Ten cuidado, ¿eh? Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? Rompiendo la pared. Pero la estás rompiendo como si fuera una X. Ándale, como un cuadro. Como un cuadro es mejor. Ok. O sea, Emilia, yo no voy a caber por ese pedacito imposible. Esa es la idea. Esta es una misión imposible. No, sí, ya me di cuenta. No, nada. Tienes que hacerlo más fuerza. Con más fuerza. A ver. Ahí está. Eso, eso, eso. Como una puerta fuerte. ¡Yo rompí! ¡No! ¡Rompí el cúter! ¡Rompí el cúter! O sea, ¡no! Sigue sirviendo, pero... Mentira, sigue sirviendo. Ok, ok. Todo calma, todo tranquilo. Continúale. ¡Cuidado! Está súper complicado esto. Creo que debería haber tomado yo el cúter. ¡Ay, no! Ya sentí, sentí. Como que se vio. No puedes, tú puedes. Se está rompiendo el sol. ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos a pasar! Por aquí. Pásale, pásale, pásale. ¡Wow! Está bien difícil. ¡Au, au! ¡Ay, no puedes! ¿Tú puedes? No, no puedo. Ahora es mi momento. Voy a cortarlo bien. Corta más, corta más. Ok, yo no puedo salir por ahí. Vamos a cortarlo. Que pase la profusión, mamá. Pues ni tanta, pero ahí le hago. Ahora, ¿qué es la cortabilidad? ¿Dónde ya la habías hecho? Ahora rompe. Rompe, rompe, rompe. ¡Vale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ya cabemos, ya cabemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué miedo! Ok. Esto está muy raro. Quité la puerta. Sigue. ¿Qué? Hemos regresado al inicio. ¡No manches! ¿No salimos a ningún lado? No, no. Ahí está el maquillaje. Por acá está la salida del payaso, el área de terror. A ver, yo creo que debe de haber una puerta oculta. Estoy segura. O sea, hay que encontrarla. Mamá, ¿por dónde vamos a salir de aquí? Estoy pensando. Pero, ¿sabes algo? Creo que en el cuarto donde estaban las cosas de Halloween, creo que vi un pequeño, así como rayo de luz. Capaz que ahí está una puerta secreta. Hay que ir. Ahí está el cuarto de jalo. Dale, pásale. Espera, espera. ¿Será que debajo de la telaraña? Sí, sí. Mira, mira, mira. Arranca la telaraña. Arráncala. A ver. Acá, acá. Ay, acá. Acá está la salida. Te dije, te dije. Espera, no. No manches mi salida. Pero, a ver, sal. Sal por ahí. Creo que puedes embujar esa puerta. Espera, déjame que quito todo esto. A ver. Dale, dale. ¡No manches! ¡Llega a la alberca! ¡Sal, pues, sal! Es la única salida. ¿Qué? Creo que... Sí, o sea, ve. Es la única salida. A ver. Nos vamos a tener que tirar al agua. ¿Cómo nos vamos a tirar un tremendo chapuzón? La pregunta es quién va primero, tú y yo. Tú primero. ¡Ay, no! Así va a ser. Oye, tú has ido todo primero. ¿Y por qué me van a subirlo? Porque nunca es tarde para ser primera. O sí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Una! ¡Ay, no hay nada! ¡Dos! Espera. ¡Y! ¡No, cuantos! ¡Ay, ya está con su pantalón! ¡Ah! ¡Tres! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Y silencio! ¡Ahora voy ya! ¡Voy ya! ¡Oh my god! A tirarme un chapuzón. Yo no me esperaba esto. Yo no vine con ropa adecuada para esta situación. ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Libertad! ¡Mis pies! ¡Mis pies! Grita, grita, libertad ¡Liber! ¡Liber! ¡Está súper helada! ¡Está súper helada! Oigan, yo no vine con ropa a verles preparada para esto, pero chocala, salimos ¡Familia! ¡Vencimos el averito! Quiero decirles que me sorprendió ¡Me encantó! ¡Me encantó! A mí también, a mí también, porque yo pensé que iba a ser fácil, pero nosotros también No fue fácil, nos confundió, nos norteó como dirían por acá Sí, totalmente Pero pues, bueno pues chicos, si les gustó mucho este video, llenen este video de muchos, muchos likes Y si llegaron hasta este punto, comenta este emoji que está apareciendo por aquí en los comentarios Y les estaremos dando mucho amor Gracias por ese amor Nos volvamos sin ti a verte y nos vemos a la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!